qué tal amigos los saludos desde aquí de finca frutícola los naranjos como siempre hablándoles del campo y la producción agrícola hoy quiero saludar a todos los amigos a todos los seguidores del canal a todos los que me escriben por whatsapp y me escriben por por el canal también a cada uno de ellos mi saludo especial especialmente a un amigo de república dominicana que en este momento olvido un poquito me olvidé el nombre pero cuando vea el vídeo se dar cuenta quién es con él hemos compartido algunos temas de maracuyá y me está ayudando a mí en este momento a un conocimiento que necesito saber sobre la pitaya gracias porque a usted he podido ya descubrir algunas cosas y estoy haciendo todos los trámites para que me hagan llegar los esquejes de pitaya entonces voy a estar de pronto hablando con ustedes más constantemente para que me guíen el tema de la pitaya por eso es importante este tema de la agricultura y poder compartir los conocimientos que uno tiene no son todos en general digamos todos uno no se las sabe todas pero al menos lo poco que uno conoce y hace en el campo pues puedo compartir con los demás entonces he podido conocer culturas de muchos países interactuar con muchas personas de muchos países en este momento he hablado con personas más o menos de 20 países que es donde ven el contenido sí entonces para ellos mi saludo especial hoy les voy a hablar de maracuyá y les voy a contar algo muy importante en el cultivo maracuyá este cultivo de maracuyá lo estamos recuperando hace poco subí un vídeo de un ensayo que estaba haciendo de unos productos donde prácticamente estaba así los meros chamizos esta manera este cultivo estaba prácticamente para tumbarlo porque no no se le veía mejoría por ninguna parte primero que todo pues el tiempo ha estado demasiado fuerte las lluvias y teníamos mucho problemas de alternaria demasiado problemas alternaria y también teníamos problemas de bacteriosis entonces qué pasaba con la alternaria él echaba los rebrotes y medio crecian un poquitico de una vez se quemaba la punta se quemaba y empezaba y ahí paraba se quemaba y toda esta hoja se empezaba a madurar y se empezaba a caer iba quedando totalmente después despoblado el cultivo entonces lo que hice fue hacer una aplicación una aplicación que hago para guanábanos entonces la traje a maracuyá a ver cuál era la reacción y realmente hasta el momento hace 15 días de la aplicación y hasta el momento los resultados son excelentes son unos resultados muy bonitos y pues a uno cuenta que el producto sirvió entonces les voy a mostrar que fue los productos que utilice que utilice para esto entonces aquí se manejan 400 litros de agua 350 400 litros de agua y lo que hice fue aplicar dos bolsas de rido mil eso aplique dos bolsas de rido mil lo acompañé también con no con un kilo de ben late el ingrediente activo del ben late es el ben o mil entonces no tengo aquí el empaque pero entonces lo dicen por el ingrediente activo que es el ben o mil entonces a los 400 litros le eché dos bolsas de rido mil y un kilo de ben late adicional a eso le aplique dos dos bolsas dos kilos de de rebrote este producto que es muy bueno muy bueno viene alto en fósforo nitrógeno y potasio es muy bueno este producto para las plantas cuando están empezando a las nuevas cogolladas y los resultados como le digo pues son muy buenos adicional a eso tener en cuenta aplicar el pegante es importantísimo no podemos fumigar sin antes aplicar el pegante al agua entonces ese producto lo traje a maracuyá hace 15 días y como podemos ver los resultados son enormes tenemos ya rebrotes de un metro prácticamente y este rebrote tiene una tiene dos tres cuatro cinco seis siete ocho canastillas ocho canastillas y vea todos los rebrotes todos tenemos una una cantidad de canastillas pero nada una cosa impresionante por todo esto encontramos ya canastillas empezaron a abrir las primeras flores mire aquí tenemos las primeras flores totalmente sanas no tenemos botritis no tenemos mosca de ovario nada tenemos un polen excelente vea un polen muy 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 sano y abundante lo importante es eso vea un polen sano y abundante 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 el polen que tenemos aquí en estas plantas en estas flores de aquí tenemos otra flor polen totalmente abundante si la revisamos está totalmente libre de botritis está libre de mosca de ovario entonces eso nos indica que esta flor pues va a cuajar en la polinizada que le hacemos va a cuajar y tenemos rebrotes por todo esto aquí tenemos una un problema de alternaria ya está seco ya está seco de allá seco ahí estaba picado tal vez hace 15 días que fumigamos ya estaba en la enfermedad ahí y secó totalmente seco ya paró la enfermedad y vemos cómo vienen los nuevos rebrotes muchísima florescencia esto nos indica que en ocho días vamos a estar polinizando demasiada flor muchísima flor porque va a haber canastillas por todo lado y el cultivo se ha venido recuperando se ha venido recuperando de una manera significativa mire todos los rebrotes totalmente sanos anterior a la fumigada crecian un poquito y se quemaban aquí tenemos vea aquí tenemos cómo se venían quemando las canastillas se venían quemando se venían quemando por problema de alternaria vea cogollos que están totalmente quemados quemados vea ya sanaron ya sanaron y están saliendo nuevos rebrotes eso nos indica que el producto nos funcionó de una manera maravillosa que hacemos de ahora en adelante que tenemos que hacer cuidar cuidar todas estas canastillas fumigarlas para evitar problemas de botritis para que la mosca de ovario no nos vaya a hacer daño para poderle dar manejo y rogar que el tiempo nos ayude porque todo depende es que el tiempo nos ayude si el tiempo cambia y viene una época de verano o de tiempo un poco más seco vamos a aprovechar toda esta florescencia y en dos meses vamos a tener una excelente cosecha entonces es una manera digamos de recuperar cultivos porque realmente este cultivo estaba acabado totalmente acabado todavía vimos partes que están un poco despobladas que han sido más duras para recuperarse pero entonces vea rebrotes totalmente sanos capullos totalmente sanos no tenemos problema de mosca de ovario acuérdense que la mosca nos deja un un problema el pone el huevito aquí aquí se encubó el gusano y cuando el capullo está de este tamaño se cae se amarilla y se cae y muchas personas preguntan lo mismo que qué es lo que está pasando cuando eso sucede este capullo se se madura se cae uno lo estripa aquí a la parte de encima y él por alguna partecita tiene un orificio y sale como un agua podrida de ahí entonces es el problema de la mosca de ovario esto está totalmente sano muy sano no tiene ninguna clase de enfermedad entonces que tenemos que hacer aplicar buenos abonos foliares aplicar abono a la raíz más adelante les voy a explicar qué le he hecho a la raíz como abono también para darle más fuerza para el ecuaje aquí tenemos otra florecita vea otra florecita totalmente sana vea un polen nutrido totalmente sano total totalmente sano y unos y unos cogollos no rebrotes vea sanos muy sanos con unas canastillas muy bonitas entonces eso les quería mostrar espero que les guste el vídeo que lo compartan que se sigan suscribiendo al canal que me escriban de qué país ven los vídeos y si les sirve cualquier inquietud me pueden me pueden escribir también soy guillermo gutiérrez del campo para el mundo